Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablar un poco de una cosa un poco distinta y es explicaros un poco el por qué, habréis venido el título, cuesta más caro revelar blanco y negro en un laboratorio que color. Es muy raro que yo tenga dos cajas de Fuji y no encontré ninguna de Kodak, pero bueno, os hacéis la idea. Esto es blanco y negro, Acros 100, que ha vuelto la versión 2, y esto es color, la 400H. Esto es porque estoy haciendo un análisis de la Hasel o la 500TM, ya que hay película para revelar. Entonces, si estáis empezando en esto de la película, os habréis dado cuenta que normalmente siempre te aconsejan empezar con un laboratorio. Yo soy de los primeros que lo aconseja porque cuando estás empezando, uno tiene muchos errores de todo tipo. Normalmente, el primer error que cometemos, cogemos una cámara que no sabemos si funciona, la tenía mi padre, mi tío, la novia, el padre de mi novia, la he comprado en Wallapop por 5 euros, lo que sea. Pasan ese tipo de cosas, todo el mundo somos así. Cuando empezamos, es que de repente nos ha dado el calentón y cogemos una cámara. ¿Qué pasa? Que nunca sabemos si la cámara funciona perfectamente. Y por eso mismo, cuando usamos una cámara que puede tener algún error, yo soy de los que intenta sacar de la fórmula el error de revelarlo uno mismo la primera vez. Y no digo que no haya que hacerlo, está muy bien si eres de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, pero si eres de los que quieres saber dónde hay un problema, lo mejor es disparar un carrete, mandarlo a un laboratorio, te lo revelan, te lo escanean, aunque es caro, lo recibes, lo miras y dices, vale, parece ser que el error no ha sido de revelado, sino puede ser la cámara que tiene fugas de luz o puede ser que yo he medido mal, cosas así. Pero bueno, hay que intentar limitar los fallos. ¿Qué pasa? Que cuando mandamos un rollo al laboratorio, nos damos cuenta que la tarifa de color es más barata que la de blanco y negro, cuando todo el mundo sabe que blanco y negro es más fácil, y hago entre comillas, de revelar que el color, vale. Esto funciona porque los laboratorios tienen máquinas automatizadas de la época dorada del film, de los años 90 y tal, como la Noritsu V30, o tienen de estos de inversión, como por ejemplo el laboratorio Interfoto, que son muy buenos amigos, y esto lo veis, Javi y Carlos, un gran abrazo, que tienen un sistema de inversión. Eso está ya súper estandarizado, entonces ellos meten toda la película de negativo color allí, lo meten en los tanques, pa, 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 y van saliendo. En cambio, si estás en un laboratorio, por ejemplo, como Carmencita, que también, Albert y Miguel son buenos amigos, si estáis viendo esto, un saludo para vosotros, usan la Noritsu V30, que es una procesadora de Minilab, tipo como había en las tiendas de una hora, que el rollo se le coge, se le saca un poco la puntita y va pasando todo el rollo por la máquina, con los rodillos, con la química, y sale seco al otro lado en unos, creo que son 30 minutos. ¿Qué pasa? La película de negativo color, ¿vale? Y digo color, negativo color, ¿vale? Y ya pues otro un poco distinto. Si veis, de hecho aquí no pone nada, pero básicamente se revela en C41. La química C41 tiene una cosa genial, que es que da igual que sea Fujifilm 400H, que sea un Kodak Gold, que sea un Portra 400, que sea un Portra 160, que sea un Lomography 800, toda la película de negativo color se revela en la misma química con los mismos tiempos, ¿vale? Salvo que forcéis o al revés, que nunca me sale el nombre, el pull o el push en inglés, que forzar o subforzar, me imagino, si alguien me corrija, que es ahora más que yo, el carrete. Entonces sí hay que cambiar un poco los tiempos. Pero si tú disparas cualquier tipo de marca de C41 y se lo mandas a Carmecita o a Interfoto o a otro laboratorio de tu gusto, ellos lo meten en la máquina y en 20 minutos, 30 minutos, el rollo está revelado, ¿vale? En cambio, ¿qué pasa con el blanco y negro? Es más fácil y es más difícil. El blanco y negro, básicamente, espera que cojo unos rollitos, por cierto, no está esponsorizando Cine Steel, pero esto es porque va a venir vídeos de eso y cómo revelar en casa, ¿vale? Así que lo he puesto ahí en plan decoración. Si tú estás disparando un rollo de Ilford FP4 y luego disparas un A-Cross 100 a su ISO nativo, ¿vale? Que vamos a decir es 125 y 100, los tiempos cambian según el revelador, según la película, según cómo te gusta a ti el resultado. Entonces hay laboratorios que te dan la flexibilidad de decirte, oye, blanco y negro es más caro. ¿Por qué? Primero, no hay una máquina que lo revele automático, ¿vale? No hay una máquina como la Noritsu o como el de inversión que tiene Interfoto que te mete los rollitos ahí, al baño María, salen los rollos perfectos, sino que un operario tiene que cogerse el rollo, cargar una espiral a mano, a oscuras, en un cuarto oscuro, en una bolsa, luego llevarlo a una máquina tipo Hobo, que muchos laboratorios usan Hobo, o a manubrio, si realmente son artesanos, artesanos lo harían a mano y eso requiere tiempo, un operario y esfuerzo. Y luego encima, cada película tiene un tiempo. No es lo mismo el... ¡Yepa, que se me cae! El tiempo de la A-Cross 100, quizá, que la FP4. A veces coinciden, y si coinciden, genial, los puedes meter en el mismo tanque, baño María, agitar coctelera y salen los rollos. Pero en general, tarda más, ¿vale? Es más pesado de tiempo. Entonces eso por eso es lo que te os cobran ese tiempo de mano de obra de un operario. Y luego también hay otro problema, que es que el escaneado con blanco y negro, no se puede usar lo que se llama Digitalize. Digitalize es una patente de una empresa que hizo que básicamente con un software y un... creo que es infrarrojos, detectan imperfecciones en la película y polvo y las eliminan por software. Entonces, por ejemplo, los Noritsu gordos llevan Digitalize, creo que es el S2 o el 1800, ahora no me echéis la culpa si no me acuerdo. El Frontier SP3000, que es como el bread and butter de los laboratorios, yo sé que Interfoto y Carmecita y otros laboratorios de España lo tienen, internacionales también, tienen Digitalize. ¿Qué pasa? Que cuando metes un rollo de color y le dices Digitalize, pum, magia, ¿sabes? Magia potagia, se te ha ido el polvo, los arañazos, al carajo, ya no existen. En blanco y negro el Digitalize no funciona porque detecta la plata y decide, este trozo de plata es un grano de polvo y te lo elimina y te hace unas cosas rarísimas. Y si habéis alguna vez escaneado blanco y negro y si os he olvidado quitarlo o erais muy nobeles, os habéis dado cuenta que salen imperfecciones rarísimas, pixelaciones y cosas raras. Entonces, el blanco y negro hay que escanearlo a mano, hay que retocar el polvo a mano, el contraste, etc. Eso requiere más tiempo otra vez y requiere más coste. Entonces, conclusión. El blanco y negro es más fácil de revelarlo uno mismo, pero más complicado porque no hay automatización en laboratorio. El color es muy sencillo, revelarlo uno mismo si tiene ciertas herramientas, como por ejemplo el calentador que tenemos por ahí, de Cine Steel, también hay marcas blancas, el Sous Vide famoso, que funciona muy bien, a 38 grados, un kit de Tetenal, pum, todas las películas es lo mismo, da igual, Fuji, Kodak, qué tal. El blanco y negro depende de la marca, depende del ISO, depende de todo. Y el revelador, que blanco y negro, como bien sabéis, tenéis reveladores como si fuesen días de la semana, bueno, días del mes, tenéis que ser el HC 110 de Kodak, el D76 de Kodak, el Extol de Kodak, el Ilfor Sol de Ilfor, el HC, ¿cómo se llama? 111 o 11 de Ilfor, que es el HC 110 equivalente de Ilfor. Tenéis reveladores de Spur, tenéis reveladores de Addox, tenéis reveladores... O sea, hay como 50 o 60 reveladores fácilmente, ¿vale? Entonces, cada laboratorio, si es muy, muy fino, te deja elegir. Algunos no son así, normalmente lo meten, tienen un cálculo de qué revelador va muy bien, se usa muchísimo Extol en laboratorio, también hay gente que usa Kodak T-Max en laboratorio y tienen calculados sus tiempos y tal. Entonces, por eso, la película en blanco y negro es más cara de revelar y escanear en laboratorio que hacerlo en el color. Y lo mismo, en casa es mucho más fácil empezar con blanco y negro, porque son 20 graditos, es más flexible y tal. Pero es un mundo de posibilidades, el cual poco a poco os iré explicando en otros vídeos más adelante. Ahora, de hecho, no veis aquí, aquí no hay nada. O sea, de hecho, aquí si toco hay una pared. Aquí ahora mismo me voy a ir a comprar unas cositas para prepararos magia para el tema de los revelados y todo eso. Así que, aquellos que os habéis apuntado al Patreon, mil gracias, estoy organizando el primer podcast en español sobre fotografía analógica que va a haber. Podéis apuntaros, son 3 euros por ayudarme a seguir haciendo contenido, 5 euros para aquellos que quieran escuchar el podcast y va a ser vídeo podcast, así que podremos vernos las caras, por lo menos la mía y de los invitados. Y el de 10, básicamente, va a ser que también va a haber live streams para gente. Así que, si os apetece ver más contenido y más explicaciones sobre películas y forzados y revelados y industrias y todo tipo de cosas, ya sabéis que podéis apoyar el canal en Patreon. A mí me ayuda a encender la cámara y a encender las luces. Así que, nada, solamente quería explicaros un poco el por qué pagáis un poco más por blanco y negro que por color y, lógicamente, que empecéis, si podéis, por laboratorio cuando empecéis a disparar película al principio. Luego ya siempre hay tiempo para aprender y no digo que siempre haya que hacerlo uno mismo ni siempre haya que hacerlo con laboratorio, pero ayuda a minimizar esos errores de principiante o cuando queréis consistencia, porque el revelado color, blanco y negro, la consistencia es muy importante si estáis haciendo un proyecto fotográfico o que queréis tener un discurso constante en color, usar la misma peli, exponerla igual, revelarla igual y muchas veces en casa, pues uno puede ser que sea más despistado. Yo me incluyo entre los despistados cuando disparo cosas muy importantes, se van al laboratorio, revelan, escanean y yo encantado de la vida. Así que nada, chicos, gracias por ver este vídeo. Espero... Se me acaban de caer todos los rollos, me caché en la mar. Se me ha quedado vacía la caja. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribiros, compartir, darle a la campanita, mandarme un mensaje. Aquellos que están en Patreon que me han mandado mensajes, los voy a contestar muy pronto. Y calculo que antes del mes de julio habrá un primer podcast hablando sobre materia fotográfica. Si sois patreons podéis mandar vuestras preguntas y además también las abordaremos y más en este canal. Así que gracias y hasta la próxima. Venga, chicos, vamos a hacer el thumbnail. Carrete de color, carrete de blanco y negro y yo con cara loco. Venga, adiós.